¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Rafael, o mejor conocido como DJ Raph, y bienvenidos a este podcast. Número uno, El Gemelo Malo, un proyecto nuevo que acabo de arrancar, ya tenía rato queriendo aventarme en un podcast, este, platicando. La verdad, me hubiera gustado bastante que hubiera sido con mi hermano, pero eso me detenía muchísimo porque, pues, mi hermano trabaja y tiene que dormirse temprano, entonces, agendar un día para que los dos nos pudiéramos juntar a platicar, a comentar cosas, este, está muy difícil. Entonces, dije, pues, ya, solamente quería empezar esta, este nuevo proyecto, este podcast, donde, pues, es platicar de diferentes cosas, lo que nos pasa de anécdotas, historias que nos pasa, este, durante la vida, el fin de semana, algunos temas que salieron durante la semana, y también por ahí vamos a estar haciendo reacciones de ciertos videos que sean virales dentro de esa misma semana. Lo que planeé estar haciendo es este podcast, lo estoy grabando en martes, y lo estaría subiendo en miércoles, en jueves, por ahí. La intención de esto es ahorita tener esta sección en Twitch, donde se va a hacer el podcast en vivo, donde lo voy a narrar, donde lo voy a llevar a cabo en vivo, para que por si llega a entrar gente a interactuar, a los comentarios, este, en vivo, pues, también poder resolver, hay unas dudas, comentar algunas, este, anécdotas, algunas historias chistosas, entre todo eso, y de ahí voy a cortar las secciones, y las voy a subir a YouTube como un podcast completo, como un video completo, y de ahí voy a sacar ciertos, este, clips o ciertas partes de lo mejor que haya pasado durante esa sesión, ¿no? Vamos a empezar platicándole con lo que pasó este fin de semana, o en esta semana personalmente, y, pues, primero, una de las cosas que que estoy muy orgulloso que estamos llevando a cabo es aquí mismo en Giga Gaming Center, acabamos de iniciar los días viernes, este, para generar un poquito más de ingresos, sobre todo estas fechas que son noviembre y diciembre, este, acabamos de reactivar lo que son los Giga Nights, que son desveladas los días viernes, por ahí también lo queremos rotar entre los días sábados, para que la gente venga a jugar, antes se tenía un precio especial, este, para la gente que se quedaba después de las 10, o, este, había una promoción que era renta a todo el local, de 10 a 2 de la mañana, con tus amigos, y te salía, creo que en 2,000, 2,500 pesos, de hecho, esa promoción la voy a venir publicando el día de mañana, este, para ajustar esos detalles, y, y, pues, ahora lo que hicimos es como a veces se puede complicar un poquito ese sentido de que, oye, tengo que organizarme con mis amigos y que todos paguen 200 pesos para conseguir los 2,000 pesos y poder rentar el lugar, o a lo mejor un poquito más, o a lo mejor no tengo más de 5 amigos que tengan la chance de venir cierto día, o organizarnos para poder venir, entonces, por eso optamos de abrir Giga Gaming Center, estas, estas desveladas, estos Giga Nights, en viernes y en sábados, de 10 de la noche a 2 de la mañana, sobre todo los días que estemos libres, mi hermano y yo, para poder, este, atenderlos, entonces, ya va a estar más fácil que si es uno solo, o dos, o tres, un grupito de amigos de dos, o de tres, sea más fácil porque se vienen con su mismo tiempo que ya tienen adquirido, entonces, lo pueden utilizar y pueden disfrutar un ratito de lo que son las desveladas, porque hay mucha gente que trabaja y, pues, se le dificulta a veces, este, venir, aparte que hemos visto un, este, un decremento bastante, bastante notable en que la gente no está viniendo entre 12 de la mediodía que abrimos a 2 de la tarde, también va a ser uno de los cambios que vienen para el siguiente año en Giga Gaming 20 de noviembre, nada más, porque a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 es donde más o menos empieza a llegar la gente. Entonces, esto fue este viernes y el sábado, el sábado básicamente fue cumpleaños de una de mis mejoras amigas, vamos a evitar, este, ahorita, dentro de estos podcasts, este, decir nombres por si por ahí alguien, este, no quería ser mencionado y todo eso, más que nada por el respeto, pero se festejó el día sábado y yo tengo esta costumbre de, a ella nada más, es una de las personas que le presto, le presto mi sonido de DJ, entonces no se lo cobro, es básicamente mi regalo, siempre que hace estas fiestas en casa de su hermano o en la casa de sus papás, pues, yo le llevo el sonido para que no se tenga que preocupar, y pues, este, básicamente, me, yo quería tocar ese día, pero pues había norteño, entonces no había, como así, como que los tiempos no daban, pero no hubo problema ahí, en realidad nada más puse la computadora y el bendito Spotify es el que hace todo el trabajo hoy en día. Últimamente, cosa que, cosa que ha cambiado mucho en estos tiempos, porque antes, yo me acuerdo, cuando eran mis tiempos fuertes de DJ, pues, no existía Spotify, o lo poquito que existía, lo poco que me tocó cuando existía, no era una herramienta que podías utilizar así, porque, pues, nada más era picarle play, sino que, pues, uno como DJ, pues, tiene que mezclar, pero ahora te facilita mucho las cosas, porque ya en mis últimos años también de tocar, y todavía ahora, pues, puedes manejar muchas playlists, puedes ver de dónde sacar qué es lo que se está tocando ahorita, este, recientemente y todo eso, entonces, se te hace mucho, 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 mucho más fácil el encontrar las canciones, o el ver qué puedes poner en una fiesta. Bueno, pues, total, este, fiesta muy chingona, a gusto, con un montón de amigos, este, amistades, pisteada y todo, pero a lo que quiero llegar aquí, es que ya, ya, ya siento que estoy muy viejo, ya estoy muy viejo para ese tipo de fiestas, pues, obviamente, por yo haber llevado las bocinas hasta las 6 de la mañana, la desvelada, como quiera, sí la aguanto, pero ya lo que es, este, ya lo que es la pisteada, siento que ya perdí un montón el ritmo, entonces, este, por ejemplo, lo que me he estado dando cuenta que estas últimas veces que he salido de fiesta, entonces, estas últimas veces que he salido de fiesta, si me he quedado así como que, ay, pues, empiezo la pisteada y al siguiente día es una cruda y es un guacahuaca, pero tremendo, este, sobre todo porque he estado haciendo las, ¿cómo se dice?, las pisteadas con cheve, o con, me dan shots de tequila, pero ya tengo dos fines de semana que solamente he pisteado whisky, una botellita de Red Label entre mi hermano y yo, y, pues, la verdad, me cae mucho mejor al estómago, porque al siguiente día, pues, a lo mejor puedo tener la crudita, pero ya no ando así con las ganas de vomitar y, la verdad, sí me recupero mucho más rápido que con las pedas que me hago con, con, este, con la cheve o con, pues, de que me estén dando shots, ¿no?, entonces, yo digo que ya estoy, ya estoy algo viejo para este tipo de fiestas, entonces, sí, ya me tengo que, más o menos, ahí andar cuidando. Y miren, ahora que me acabo de acordar hablando de fiestas, DJ, todo eso les quiero contar una anécdota que vale la pena, que te vas a quedar como que, Dios mío santo, ¿cómo puede ser posible esto? Y, pues, yo que soy una tijera ahora, ahora, bueno, casi siempre, este, por lo general, siempre me guardo mis comentarios para no ofender a los otros DJs, porque yo soy, este, yo sé lo que cuesta preparar un set, yo sé lo que cuesta descargar las canciones, yo sé lo que cuesta prepararte, pero ya cuando te das cuenta que es un güey que no se preparó nada, le valió madre, dices, ¿cómo puede estar pasando esto? Pues, le cuento, son estas las de, son unos 15 años de, de una amiga, la, bueno, de, de la hija de una amiga y, pues, nos invitó a todo el grupo de, de amigos, ya chaborrucos, entre los 30, 35, pues, para que estuviéramos con ella y, pues, para pasar la celebración. El detalle aquí es que, lo voy a poner desde, desde mi perspectiva, lo que yo noté justamente cuando llegué. Llego, nos sentamos en nuestra mesa y todo el rollo, y yo escuché la música muy bajita, escuché la música muy bajita, y dije, ah, bueno, pues, apenas están llegando los invitados, no hay ningún problema, este, pues, es algo que siempre se maneja, ¿no? Y dije, bueno, es normal, pero empiezo a ver el sonido, también es de las cosas que ya por inercia ya me empiezo a fijar, el sonido, el DJ, las pantallas, las luces, etcétera, ¿no? Y veo todo, la verdad, muy sencillito, y dije, bueno, pues, pero hasta que pongo un poquito más de atención, veo solamente una, una sola bocina para la música. Sí me quedé como que, ¿qué? ¿Una bocina para la música? Sí me quedé así como que, qué raro, o sea, a lo mejor van a traer ahorita las bocinas, porque ya hasta eso llegué muy, llegamos muy temprano, y a lo mejor ahorita las traen. Y había un muchacho así como que donde estaba lo del sonido, la laptop y todo el rollo, ¿no? Pero de repente, este, llega otra persona, llega otro señor, ya un muchacho ya más grande son, y llega, y llega a la barra ahí donde está todo lo de, todo lo de los, todo lo de los DJs, y como que habla muy fuerte y tiene una voz muy fuerte, y le empieza a decir al otro muchacho, le empieza a decir, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo no voy a trabajar con esto, esto no hay potencia, no hay potencia, no se escucha, ¿cómo quieres que yo trabaje con tan poca potencia? A ver, súbele. Y empieza a hacer como que las pruebas, y Simón, o sea, le subía a la pinche bocina, a la única bocina, que era una bocina de cajón grande, pero aún así, para un salón de 15 años, una sola bocina, y le subía, y se escuchaba pues, se escuchaba fuertecito, no se escuchaba así, así que digas tú, muy, muy, muy fuerte, se escuchaba fuertecito, pero dices, oye, aquí esta madre no va a levantar para la hora de la fiesta, para la hora del par, y de la hora del desmadre, ¿no? y dices, madres, y este vato, hablando en voz alta, como para que entérense todos, escúchenme, que estoy molesto, no, que cómo voy a trabajar con eso, y que no sé qué, que, no, 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 esto no se puede trabajar, a ver, súbele, no hay potencia, y yo, madres, o sea, con todavía, con lo que estaba diciendo, todavía me confirmaba que había un problema con el sonido, o sea, de que no estaban completos, no estaban, este, no estaban completamente preparados con el sonido, con el sonido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fuck, a ver, pues, cómo, cómo llevan todo esto, ¿no? Y ya como que ahí, pues, se puso sus cosas, como que ya iba preparando, preparando entre comillas todo, entonces agarra y pone con el monitor una pantalla, y unos efectos de visuales viejísimos, que yo creo que es el del Windows Media Player, o del Virtual DJ, no me acuerdo de cuáles eran, pero es un circulito, y se está, como si se está moviendo, ni siquiera videos de música, o sea, no era música con su video musical, no era música, o sea, o haciendo referencia a algo, no, 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 era una, de esas hasta se ve la, la, cómo se dice, la ventana del, del reproductor, del ecualizador de, de, de efecto visual, ¿no? Y yo, madres, y ya no, pues, empiezan los 15 años, la cena, y todo el rollo, y pues ya, empieza la, empieza la música, para esto, yo empiezo a ver un desmadrito, como que le hablan, a mi amiga, para ver lo del video, lo de la música, y todo el rollo, pero este vato, empieza, y empieza el, ¿cómo se dice? El, el baile, y pues, bueno, los bailes de 15 años, por lo general, empieza con el baile lento, luego ya empieza un baile, ya cada reggaetón, o ya más contemporáneo, ya de la música, de la chaviza, de los chavitos, ¿no? Entonces, yo me quedé así, como que, durante el baile, este vato, estaba usando el micrófono, como ambientador, que para mí, eso es muy mal gusto, para, ambientar algo, donde no estás involucrado, donde no te pidieron ayuda, donde ves, que no necesitan tu ayuda, porque yo le vi la cara, a los morritos, que estaban preparando el baile, le vi cara de disgustados, porque mientras, estaban haciendo su coreografía, mientras estaban bailando, él hacía comentarios, o decía algo, y estos vatos, los morros, reaccionaban disgustados, con la cara de, este pendejo, que está diciendo, porque está hablando, si de por sí, era una sola bocina, y este güey estaba hablando, y estaba la música, se escuchaba, se escuchaba, o sea, se escuchaba a la par, no había forma, de dividir el sonido, y ya, este, y ya, pasa todo este, y pues, la, el papá, de la, de la hija, de mi amiga, pues falleció, hace unos años, entonces tenían, una foto del papá, ahí, pues era un momento, como se dice, muy emotivo, donde, pues se puso a bailar, con la foto del, del, del papá, pero a esto, cuando va terminando, después de este, momento, súper, súper, súper emotivo, dices, dices, wow, no, qué momento emotivo, dices, uno como DJ, pues pone, una canción, tranquilita, una canción, más relajada, incluso, hasta una canción, poperona, normal, pero no, puso esta canción, la de, la de, la del, creo que es el saxofón, la de, era la de, puso esa, pinche rola, después, de haber, después de, de haber, vivido un momento, muy emotivo, muy lindo, donde todos, andamos, este, con las lágrimas, así ya, al borde, del cachete, y ya, pone esa canción, no, pues todos nos atacamos, de la risa, y si nos quedamos, así como que, este güey, qué pedo, o sea, no sabe, el significado, de esa canción, o sea, no es el momento, para poner esa canción, obviamente, no lo es, y la puso, entonces, si te quedas, como que, no, 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 mames, este güey, está haciendo, todo, del nabo, después de ahí, empieza a haber, como que, una discusión, como que, pongan esto, veo a mi amiga, como que, reclamándole cosas, y el vato, como que, o sea, hablaba fuerte, o sea, alcanzó a escuchar, alcanzé a escuchar, no, es que no tengo wifi, cómo no vas a tener wifi, en un salón de eventos, donde tú eres el DJ, o donde tú tienes el equipo, rentado por el mismo salón, y no tienes wifi, para descargar, más canciones, para descargar videos, para algo, eso es básico, yo, el momento que trabajé, como DJ, con este, con un compañero, y que rentábamos sonidos, micrófonos, y todo el rollo, teníamos un paquete, de telcel, de internet, de varios gigas, para un USB, que le conectabas, a la computadora, y tenías internet, en la computadora, donde estuvieras, eso lo teníamos, porque íbamos preparados, para descargar las canciones, y para descargar videos, o, o cualquier otra cosa, y si, pues a lo mejor, la compañía, el lugar, no puso el wifi, pero pues, o sea, es algo, que debe de tener, un salón de eventos, una red de wifi, y digas, y dirás tú, para los invitados, a lo mejor, no, no importa, para los invitados, pero una red de wifi, para tus empleados, si, para tener a tu DJ, para tener a tus meseros, o sea, a cualquier persona, porque van a necesitarla, en su trabajo, al final de cuentas, están en un trabajo, donde pues, tienen que tener, wifi, tienen que tener wifi, para poder terminar su trabajo, entonces, mi amiga, como que batalla, no, pues que te mando el video, le manda el video, pero en eso escuchamos, mándamelo por whatsapp, ahí te veo, la computadora, lo que pasó, es que la computadora del DJ, no reproducía, el formato del video, hazme el chingado, favor, la computadora del DJ, no tenía un reproductor, de video, para ese formato, dime, ahora en estos momentos, en este pleno 2023, un DJ, con una computadora, que no tenga un software, para reproducir formatos, de cualquier tipo de video, que ya no son muchos, ya no es como antes, que había muchos formatos, en prueba, y que apenas estaban lanzando, ahora no lo tienes, porque, porque tenía, parece que yo creo, que usaba el windows media player, el viejito, el básico de, como se dice, el de, pues el de windows, el que te viene por default, por algo, los gráficos, que ponía en la pantalla, no, pues que no lo tienen, no, pues conectó el vato, su whatsapp, en la computadora, mi amiga, le mandó el video, al whatsapp, del, del vato este, y reprodujo, el video, en whatsapp, al final de cuentas, terminaron el, como se dice, terminaron, resolviendo, parte de, pero, aquí no se acaba, ese video de whatsapp, porque lo pasó por whatsapp, o por el formato, x, lo que quieras, al parecer, solamente reprodujo, la imagen, la música, no era la del, que iba con el video, era un video, que pues hicieron, con fotos, y, este, pues de, como iba creciendo, la, la hija de, de mi amiga, pero, no era la música, y le tuvo que poner, una música de, como se dice, de fondo, como para medio, ahí más o menos, tal cual, pero, te quedas de que no manches, si supieran que existe, el, el software, V, V, LC, software, para los que estén escuchando, los que estén viendo, si quieren reproducir, cualquier formato de video, esto ya se lo saben, todos, desde hace un montón, o bueno, la mayoría de personas, que por lo menos, utilizamos computadoras, y manejamos videos, eso es básico, V, LC, es totalmente gratis, en más, se los voy a enseñar ahorita, en, como se dice, en pantalla, es, este, se llama, V, LC, V, LC, ahí está, VLC, Media Player, es el, software que necesitas, para reproducir, cualquier, tipo, de, video, no, o sea, ahí está, ahí está, y si eres DJ, lo debes de tener, para reproducir, ese tipo de videos, o por lo menos, yo, que tengo un software, pagado de DJ, el Cerato DJ, ahí también, te lo reproduce, que al parecer, este DJ, que es el de planta, para ese tipo de, de eventos, para ese salón de eventos, no lo tenía, tenía un software, gratis, tenía un software, como que, pues, X, ahí se va, entonces, si te quedas, como que, wow, no manches, pleno 2023, y seguimos teniendo, DJs, tan desactualizados, tan, con falta de herramientas, que se pueden encontrar, en cualquier parte, si me queda, así como que, wow, no puede ser, lo que está pasando, pero ahí no termina todo, hablando de estar desactualizados, vamos cuando empezó la música, ahorita les voy a contar, qué es lo que pasó, pues ya, se terminó, el video, este, de este, de toda la vida, de, de la hija, de mi amiga, entonces, pues ya vamos, ahora sí, al, a la fiesta, no, al, al baile, a echar, a echar los pasos prohibidos, que es uno, que a mí me encanta bailar, y sobre todo, si son 15 años, o bodas, pero empezamos, y empezó bien, porque empezó con, con música, vamos a ver, no me acuerdo muy bien, pero creo que empezó, empezó con música, viejita, de cumbias, y así, para echar el, el bailongo, entonces, por lo tanto, pues si nos levantamos, los que estamos, los de nuestra edad, a bailar un ratito, pero luego, empezó, tuvo cambios, muy raros, o sea, fue como que de repente, intentó poner, reggaetón, pero puso, canciones, muy viejitas, y no conocidas, porque te paso, que ponga, canciones viejitas, y que sea, la de, Daddy Yankee, que sea, Wisini Yandel, Don Omar, ese tipo de canciones, que sabes, que la gente chaburruca, o de nuestra edad, crecimos con ellas, en la secundaria, entonces, y aparte, estas nuevas generaciones, también las escuchan, dices, bueno, pues, pero puso reggaetón, pero como que de, muy, 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 este, muy, no conocido, estuvo muy raro, porque luego, también regresó otra vez, a la de, a la de, tratar de poner cumbias, o como que, estas canciones, que normalmente, se, como si se ponen, en 15 años, y en bodas, pero en canciones, no conocidas, digo, yo cuando trabajé, y me tocaron bodas, o 15 años, ponías, tienes un repertorio, que tiene 30 años, o sea, si ahorita es 2023, para los 15, para los 15 bodas, te estoy hablando, que yo las estaba tocando, en el 2010, 2010, hace 15 años, todavía había 15 años, 20 años, más atrás, de cuando yo empecé, donde ya había una playlist, o canciones, que no te fallaban, para levantar a la gente, a bailar, pues, este vato, no sé cómo le hizo, que puso todas las canciones, que no debería de haber puesto, y la gente, pues, no se estaba levantando, a bailar, no traía este ritmo, de que, de hacer el match, de sabes qué, este, voy a hacer que la gente baile, puso, caballo dorado, a, a qué horas, a las 11, súper temprano, el evento se acabó, a las 2, a las 11, ya de manera desesperada, digo, ahí sí es una buena acción, en el sentido de que, ok, necesito que se pongan, a bailar, porque no me está siguiendo nadie el ritmo, pongo caballo dorado, ok, pum, se levantó mucha gente, obvio, esa nunca va a fallar, eso es tu asbas con la manga, cuando ves que dices, ok, ya se me bajó la gente, ya está sentadita, un poquito, un ratito, están descansando, no están bailando, pero, unos 5, 10, 15 minutos, pum, te pones caballo dorado, se van a levantar, porque se levantan a bailar, pero después de esa, es la clave, después de esa, tienes que seguir, con canciones, para que sigan bailando, en este caso, yo digo, ya se levantaron a bailar, caballo, este, payaso de rodeo, caballo dorado, sigue con algo rítmico, algo movido, de ahí te puedes poner a reggaetón, o pop, party, pop así, tecno un poquito, pero canciones conocidas, ya sabes, la fórmula, que funciona en los 15, que funciona en los, en los, en las bodas, no estés inventando, pues ya, total, puso una canción, no me acuerdo cuál, igual, empezó a perder, un poquito de ritmo, por ahí salió el robotcito, un güey que tenía, una máscara, disque de peso pluma, que no se parecía, ni madre es el peso pluma, y luego, yo decía, ok, son unos 15 años, la generación de ahorita, que está escuchando, que está escuchando, Bad Bunny, que está escuchando, otra vez, Daddy Yankee, que está escuchando, Faith, que está escuchando, John Mico, que está escuchando, Marshmallow, que está escuchando, Steve Aoki, que está escuchando, un friego, de música, buenísima, para bailar, que está escuchando, The Oro, este, te quedas, que está escuchando, Los Tucanes de Tijuana, que está escuchando, Peso Pluma, que está escuchando, Grupo Frontera, que está escuchando, un montón, de música, súper, súper bailable, en estos tiempos, no tenía ninguna, me tocó ver, a los morrillos, yendo, a pedirle al DJ, canciones, el DJ, no las tenía, y no tenía, cómo bajarlas, no tenía, cómo poner esas canciones, entonces, nos están poniendo, un repertorio, pero antiguo, antiguo, de canciones, a más no poder, ni siquiera, les digo, ni siquiera, los hits, seguros, de unos 15, o de una boda, pues total, ahí como quiera, pues ya estuvimos, medio bailando, poquito, las que conocíamos, las que si nos daban, pero no, me dio, mucho, mucho, mucho que desear, ese pinche DJ, que la neta, la cagó, ya después agarramos a carrilla, a nuestra amiga, porque yo le dije, wey, si me hubieras dicho, que iban a tener, problema de audio, de bocinas, yo ahí tengo, mis bocinas, tengo cuatro bocinas, en mi casa, de los, del momento, que fui DJ, me podía haber traído, pelada dos, inclusive, con una sola, y te, te igualaba, o te mejoraba, el, el sonido que tenías, no, o incluso, hasta para mezclar, ahorita ya, pues desafortunadamente, mi, mi laptop, se, no se quemó, sino que tuvo que borrar, toda la música, y estoy empezando a hacer, desde cero, otra vez, el repertorio de canción, entonces, no tengo esa carpeta, de 15 años, de bodas, de etcétera, etcétera, pero aún así, pues uno se les ingenia, con el, descargando las canciones, o uno se imagina, más o menos, qué es lo que puede poner, pero no, no, estuvo, estuvo brutal, 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 de esas, les digo, yo creo que es de los momentos, en que más, he podido criticar a un DJ, porque lo hizo peor, peor, o sea, lo hizo mal, 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 afortunadamente, salió a flote, los 15 años, nos divertimos, nos la pasamos bien, pues entre amigos, cómo no, hasta en los, este, peores eventos, uno se la puede pasar, bien, vamos a hablar, de noticias, temas para hablar, de esta semana, que me han interesado, bastante, este, tenemos primero, la noticia, de que, se confirma, que va a haber, un spin-off, de la serie, la de The Boys, este, The Boys, México, se va a llamar, y, básicamente, los que no sepan, cuál es la serie, The Boys, es de Amazon Prime, y, es este mundo, donde existen los superhéroes, pero nos hace ver, un mundo de superhéroes, donde los superhéroes, pueden morir, donde los inocentes, pueden morir, este, donde los villanos, no se tientan el corazón, y, pues, es un mundo muy corrupto, en el sentido, de que los, los superhéroes, se meten, droga, por más que, por donde sea, y como sea, entonces, es un desmadre, es este, es, obviamente, una serie para adultos, donde, pues, ves, este, superhéroes, matando inocentes, donde ves, este, superhéroes, drogándose, teniendo sexo, este, un mundo corporativo, completamente corrupto, para, para hacer mucho más dinero, algo que podríamos, un poquito asimilar, a lo que es la realidad, y lo que podría ser un mundo, si tuviéramos, como se dice, si tuviéramos superhéroes, en realidad, podríamos estar, un poquito inclinados, en ese lado, no es tan, no es tan, tan, como se dice, tan idealizado, como lo vemos, en los cómics, bueno, pues total, de esta serie, ya sacaron un spin-off, que se llama, también, Gen B, que es una, la generación, donde, pues, vemos a los superhéroes, que van en ascenso, en una universidad, y también, este, toma los mismos pasos, donde, pues hay mucha sangre, hay violencia, hay este, muertes, muy, muy, muy explícitas, entonces, pero ahora, van a sacar un spin-off, que se llama, The Voice, México, y The Voice, México, va a tener, como director principal, al, que, al director, que dirigió, la película, de, de, de Blue Beetle, película, que no he visto, pero, que si he escuchado, malos comentarios, ya, haré mi reseña, en el momento, cuando la vea, y, pero estarán involucrados, como, este, como se llama, ejecutivos, de los que ponen la lana, ejecutivo, y así, van a estar, Gael García, y, como se llama, y Diego Luna, que, igual manera, pues, lo más seguro, es que los metan, como actores, secundarios, a, esta, serie spin-off, de, The Voice, México, donde yo me pregunto, cuál es el acercamiento, que van a tomar, de The Voice, en México, sabiendo, que va a estar, dentro del mismo universo, que The Voice, para conectar, generación B, The Voice, entre las otras cosas, esto lo va a expandir, el universo, un poquito más, vamos a ver, superhéroes, pero que son originarios, de México, en locaciones, de México, con la cultura, mexicana, entonces, qué es lo que podemos ver, aquí, lo que me pregunto, yo, es, lo irán a ser, tan diferente, como, como The Voice, porque The Voice, es muy clara, la corrupción, que hay en el gobierno, es muy clara, la corrupción, que hay en la, en las corporaciones, grandes, cosa que, pues a los, o sea, en México, vemos, o sea, es algo de diario, diario, entonces, van a presentar, algo, similar, o sea, porque al final de cuentas, también México, hay corrupción, hay, este, corporaciones, entonces, van a repetir, esa fórmula, o van a presentar, situaciones nuevas, porque les digo, ya presentaron, la situación de, corporaciones, de superhéroes, este, gobierno corrupto, este, discriminación social, discriminación económica, luego tenemos la generación B, de universidad, superhéroes, en universidad, ahora en México, que podrán presentar, lo único que se me ocurre, como que más, como que se puedan ir, sobre ese rango, es, igual, corrupción política, corrupción de corporaciones, pero, creo que se van a poder ir, un poquito más, a lo que es, como el, el campo, o las situaciones, a esto, de que, no sé, vamos, vamos a tirar, así, ideas al aire, este, narcotráfico, pero hecho por superhéroes, podría ser ahí algo, superhéroes que van, y pelean contra el narcotráfico, y el narcotráfico, también tiene, sus superhumanos, entonces, va a estar interesante, qué acercamiento van a tomar, para presentarnos, esta nueva, serie spin-off, de, The Voice, México, y, otro tema, que también, me interesó bastante, durante la semana, fue lo de, México-Honduras, que acaba de jugar, México, que jugó contra Honduras, un pase, muy cerrado, donde, el árbitro, metió, hasta, 11 minutos, de reposición, debido a faltas, que estaban, este, porque, Honduras, traía ventaja, de su primer partido, 2 a 0, entonces, ellos querían, que se terminara, ya el segundo partido, para poder, asegurar su pase, a la Copa América, creo que es la que se llama, donde va a estar, Estados Unidos, Argentina, este, entre otros países, ¿no? Creo que hasta Brasil, va a estar, ¿no? Entonces, si está, como que un poquito, polémica, esa situación, porque, platicaba con mi papá, y si era de que, ay, es que, pues, cómo no van a llevar a México, a Estados Unidos, a llenar estadios, pero, bueno, este, ya terminando lo de Honduras, pues, polémica, ya hasta quieren matar al, al pinche árbitro, por, por todo esto que hizo, que si se nota un poquito vendido, un poquito bastante vendido, pero dices, bueno, pues, al final de cuentas, ahí, tenemos a los medios, justificando la mayor cantidad, de reglas posibles, ¿no? y vamos a pasar a otro tema, que este lo quiero revisar con ustedes, porque no estoy seguro, por ahí nada más, solamente vi un tweet, donde, este, le cancelaban, creo que la cuenta de Twitter, a Vicente Fox, por, este, un comentario que hizo, hacia Mariana, que es la esposa del candidato a presidencia, Samuel García, entonces, vamos a checarlo, parte también de las dinámicas, que quiero hacer, en este podcast, para checar, sobre todo los que lo están, viendo, y no nada más escuchando, entonces, vamos a checar, este, polémica, Fox, y Mariana, dice, Fox, cierra cuenta de, de Twitter, de ex, tras polémica, al llamar, dama de compañía, Mariana Rodríguez, el expresidente, llamó, a la esposa del precandidato, a la presidencia, Samuel García, dama de compañía, y en Gatú, luego de que el movimiento ciudadano, presentar una denuncia, contra Vicente Fox, por la violencia política de género, en contra de Mariana Rodríguez, el expresidente, eliminó su cuenta, de la red social X, ok, no lo bloquearon, no lo cancelaron, él canceló, su cuenta, a lo mejor en Twitter, le puso, dama de compañía, no veo, el Twitter de, de Vicente Fox, ahí está, vamos a ver, alguien comentó, un Pedro Ferris, comentó, y estoy armando todo, para ahora dar a conocer todo, sobre Samuel García, su pasado, su familia, y el narco, su lavado de dinero, y los hermanos de, fulanito de tal, pues obviamente, a todos los precandidatos, les quieren sacar, todos sus trapitos al sol, sobre todo, cuando ya va a empezar, la campaña presidencia, pero Vicente Fox, contestó, Pedro, cuéntanos la historia, o sea, como apoyándolo, cuéntanos, qué es lo que está haciendo, Samuel García, o qué fue lo que hizo, hay mucho detrás, de esa sonrisa, y esa dama de compañía, ay cabrón, es que, bueno, vamos a ver, el ser una dama de compañía, yo sé, que, o por lo menos, el conocimiento que tengo, del decirle a alguien, dama de compañía, es porque le estás diciendo, a esa mujer, que es una escort, una dama, a la cual le pagan, para que te acompañe, pues eventos, y todo eso, de repente me ha tocado ver, este, pues, señores, que por ejemplo, estás en el antro, y son los señores, y tienen su botella, y, como se dice, y están en la mesa, y están, como se dice, y están ahí los señores, tú dices, ay están los señores, y tienen una chavita, súper guapa, este, de buen cuerpo, y pues están ahí, tomando con estos señores, pero no en el sentido, tú dices, y, ah, no es su amiga, no es su novia, no es su pareja, entonces, son estas damas de compañías, que al final de cuentas, sí ofrecen un servicio, de que, ok, salgo contigo, vamos al antro, vamos a un restaurante, ¿por qué? porque necesita la compañía, no nada más, es como que un servicio, por el, por una relación sexual, sino que es como que, te pago, pero necesito que vengas conmigo, a este restaurante, a esta reunión, para que vean que, que ando saliendo, con mujeres guapas, ¿no? entonces, al momento de Vicente, decirle esto, sí, como que, diciéndole exactamente, como si fuera una cualquiera, como, este, en este sentido, pues, entiendo la, el que se haya sentido ofendida, Mariana, y dice, señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa, y soy madre, no le permito que me hable así, a mí, y a ninguna otra mujer, no somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos el respeto, y menos de esa forma, tan vulgar, y creo que concuerdo, bastante con Mariana, porque, sí, o sea, sí, y no lo tiene, y, y, y creo que no tiene un, un por qué, entendersele de una forma, ay, es que, no eran las palabras, no era lo que quería expresar, porque, creo que tiene, una connotación de que, pues, se vaya por otro, por otro rumbo, ¿no? Entonces, ay, sí, está, está grave, el que haya hecho, ese tipo de comentarios, pero bueno, no sé qué opinan ustedes, sobre, ese, ese tweet, para mí, pues, bastante mal, no debería de haber dicho, ese tipo de, de, ¿cómo se dice? de comentarios, ¿no? Son cosas que mejor, no lo haces, porque se ve que, la intención, iba para, para ofender, se ve que la intención, era para ofender, por algo, cerró su cuenta de ex, y, ya estamos llegando, a la marca, de los 45 minutos, ¿qué más les tenía preparados, para platicar? Creo que ya era todo, ahora vamos, a la sección, de los videos, más virales, de la semana, por ahí, me mandaron, unos amigos, les pregunté, a ver cuáles, déjenme ver, si lo, así tal cual, me los escribieron, entonces, vamos a ver, si los encuentro, tal cual, vamos a ver, ataúd, sale disparado, de una carrosa, fúnebre, en Culiacán, se le cae, a tu auto, de la carrosa, fúnebre, ingatú, pues es algo, como se dice, que si llegas a ver, en ciertos, en ciertos videos, no, o sea, no es algo así, que digamos también, como que bien loco, gatito, abre la puerta, a su dueño, porque olvidó, las llaves, Pau, te quedas encerrado, afuera de tu casa, y te abre tu gata, abre la puerta, acá, abre, no mames, le está hablando, acá, acá, abre, acá, no van a abrir eso, oye, ahora va a abrir, es un gato, jaja, acá la es, uuuy, abra, 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 ooooh, no mames, no mames, ahora vamos a ver, sirena, de acuario, se quita el disfraz, para evitar ahogarse, uy, eso suena intenso, vamos a ver, con una sirena, no es sirena, haciendo que ataca, ah, ok, creo que es esta, no mames, a la madre, es que esa madre, si está peligroso, no, porque, pues están ahí normal, yo creo que no ha de haber agarrado bien, la boca nada de aire, y se, se nos andaba yendo, eh, pues que bueno que lo hizo, pero, vean la niña, la niña como que, ay, no manches, los niños así, como cuando les dicen que santa no existe, así, no, pues, no es una sirena de verdad, chale, pobrecita, 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 conductor frustra robo y atropella ladrón, yo creo que va a haber muchos, no, pero, se supone que son recientes, probablemente este, le hace cuatro, que roben, que roben a mujer, que roben a mujer, ah, es que decía una cualquiera, es que estábamos hablando de la polémica esta, de que Fox le dijo a la esposa del candidato a presidencia, del Samuel García, le dijo que, que, como se dice, que era una dama de compañía, entonces, el neón dijo que, le dijo prácticamente, era una cualquiera, nos despedimos, pero vean como un hombre hizo justicia, hizo justicia con mano propia, en la ciudad de Guayaquil, vamos a ver, esto, esto fue en Ecuador, caminaba sobre la vía pública, y un hombre se conoció a una motocicleta, véalo usted, es indignante, y le robó la bolsa, aprovechó para saltarla, y quitarle su bolso, órale cabrón, el conductor de una camioneta blanca, se había percatado de lo sucedido, llegó para ayudar a la vía, vamos, acelerando contra la motocicleta, y evitar así, que el asaltante huyera, por desgracia no pudo detenerlo, pero su acción, fue más que una ayuda, hay que tener conciencia ciudadana, y después, tampoco es fácil hacer justicia, por la propia mano, pero hay ocasiones, en los que las autoridades, no tienen la oportunidad, de estar en el lugar de los hechos, y todavía aprendió la, defender lo propio, y esto pues es indignante, ocurre en otro país, y se fue, lamentablemente, pues somos testigos de las imágenes, no mames, ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! Oye, pues si está, ¿cómo se dice? Yo no sé si sería capaz de hacer eso, bueno, al momento, chance y sí, porque dices, este, ahí estás arriesgando también, este, el, ¿cómo se dice? El, el, tu carro, ¿no? Pues que quede bien madreado, por hacer ese, ese acto, pero bueno, pues la neta, qué chingón que, que le, que le ayudó a la, a la señora, para que no le robaran su, su bolsa, y este güey, ha de haber ido bien madreado de las piernas, fácil, ha de haber traído ya una fractura, por la forma en que le pegó el carro, pero sí, es que se pasan de lanza, a veces los pinches ladrones, uno va caminando por la vía bien a gusto, y llegan a quitarle, lo que no es de ellos, a ver, vamos a ver, cuál es el siguiente video, limpia parabrisas, acepta pagos con tarjeta, no mames, oye, pero, yo creo que lo está haciendo de, de cura, ¿no? yo creo que esa madre es más de cura, que de que en realidad funcione, ¿no? hizo más como de, pero imagínense, que un limpia parabrisas, empieza a aceptar pago con tarjeta, pues, qué tanto lo, ajá, exactamente, yo también lo, lo, lo dudo, qué tanto le vas a, o sea, qué tanto le vas a pagar un, limpia parabrisas, a lo mucho, qué te gusta, unos 20 pesos, 30 pesos, y se me hace mucho, yo creo que a menos de que te limpie el carro completo, pues, Simón, le das unos, unos 50, 100 pesitos, o sea, ya algo porque te, que te limpió el, el, el carro completo, pero por 5, 10 pesos que le vas a dar, por nada más las ventanas, y luego la acción así rapidita, así, nada, es faque, es faque, y luego se ve la, como se dice, la terminal se ve apagada, pero eso sí, eso sí, por experiencia, este, para los negocios, el tener una, este, una, el aceptar pagos con tarjeta, el aceptar pagos con tarjeta, no, no, vale totalmente la pena, si aumenta tus ventas, el tener un, y aceptar este, pagos con tarjeta, mujer sorprende, al sacar los pasos prohibidos, en la posada, del trabajo, uy, vamos a ver, qué sale con eso, cuál será, ha de ser este, entonces, sí, son de los más recientes, les digo, a ver, vamos a ver, a medida que el año llega a su fin, muchas empresas organizan fiestas o posadas, para fomentar la comunidad, grande, vamos a, a quitar ese, y vamos a ver a la, a la señora bailada, a perris, no manches, si se quería ganar la tele, no, la tele o la licuadora de, de fin de año, jajaja, a ver, déjenme ver si encuentro el que, el que tiene música, porque ese es una, no me parece que no es tan, bueno, pues ya la vimos, traía, traía el ritmo, traía el ritmo, empleado de veterinaria, bailando con perrito, mientras lo, lo baila, es que luego le ponen la, ahí está, vamos a, vamos a dejarle, no me, jajaja, el perrito, este wey, que está haciendo, oye, pues es que, quien no va a amar su, su trabajo, no, de, si te gustan los animales, los perritos, los gatitos, y todo eso, bañarlos, un poquito de música, pues me imagino, que te la ha de pasar, bien a toda madre, bañándolos, obviamente, debe haber gente que diga, que no, no está tan, tan cool, obviamente por estar limpiando, pues la caca, la pipí, todo eso, pero vean, no, sí, 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 es de esos momentos, que vale la pena, tener una mascota, extraño tener una mascota, hace mucho, que ya no tengo, ¿cómo se dice? que no tengo, que no tengo mascota, la última falleció, hace ya, bastante tiempo, de viejita, pues ya, como no teníamos, tanto, tanto, tanto tiempo, pues dijimos, este, este, no, pues para qué, para que otra mascotita, pero muy bien, este, bueno, ya llegamos, a la marca, de una hora, exacta, en este podcast, en vivo, directo, en Twitch, y, espero que les haya gustado, básicamente, así van a ser, los martes, los martes, voy a hacer la transmisión, del, en vivo, en Twitch, en el canal de Giga Twins, para que, vayan a verlo, los que estén viendo, este video ahorita, en YouTube, este, los martes, va a hacer la transmisión, en vivo, y de ahí, voy a publicar, el miércoles, o el jueves, ya la versión recortada, donde, pues este, voy a quitar, los espacios, los, este, donde tomo agua, donde estoy buscando, a lo mejor, donde platico, a lo mejor, un poquito, con los, con los usuarios, de Twitch, para ya nada más, meter el contenido sabroso, rico, crujiente, que suene como, chicharrón prensado, entonces, este, sí, espero que les haya gustado, hasta ahorita, tengo estas tres secciones, que, así, de ese, en ese orden, van a ir, a partir de hoy, en adelante, voy a sacar, este, voy a ir escribiendo, voy a ir guardando, este, lo que me va pasando, durante la semana, que valga la pena platicar, temas, dentro de la semana, que valgan la pena platicar, este, ya sean mexicanas, estadounidenses, este, temas, noticias internacionales, cosas divertidas, cosas serias, este, cosas de videojuegos, cosas nuevas, que vayan saliendo, y al último, para cerrar, estaremos haciendo, una, este, mini reacción, de algunos videos virales, igual, si tienen algunos videos, que, que, les guste, que vaya a reaccionar, que digan, ah, este video se hizo viral, ahorita, o ya tiene tiempo, y no lo ha reaccionado, me lo pueden mandar, entonces, muy bien, espero que les haya gustado, este primer episodio, del podcast, el gemelo malo, yo soy su anfitrión, Rafael, o mejor conocido, como DJ Ref, y nos vemos la siguiente semana, nos vemos la siguiente semana, en un episodio nuevo, multita con Music ofrock, yo soy Baryo, y yo soy Baryo, y yo soy Baryo, y yo soy Baryo, yo soy Baryo, y yo soy Baryo, Gracias por ver el video.